En su partido a domicilio contra el San Pedro de Alcántara, al Deportivo Ceutí se le presenta una buena oportunidad de poder sumar los tres puntos al enfrentarse a un rival a priori asequible. El equipo que dirige Sergio Bermúdez viaja a tierras costas o leñas con buenas sensaciones y con la intención de hacer bueno el empate en casa de la jornada inaugural. El conjunto deportivista está pendiente de la evolución de David para saber si puede contar o no con su participación. El puerto afronta con muchas ganas el derbi de las ciudades autónomas que le medirá la peña madridista el sábado a las 13 horas en el pabellón La Libertad. El conjunto portuario llega a la cita muy motivado tras una buena semana de entrenamientos y después de haber superado en la primera jornada a domicilio al Sporting Almería. El cuadro de Rafa González no se fía del equipo medillense que viene de ganar a elegido y que se ha reforzado con tres jugadores de Almería. ¡Gracias!